Prietita mía, prietita linda, cuánto te quiero. Te quiero tanto que ya no puedo vivir sin ti. Y te aseguro que en esta vida, sin tu cariño, mejor morir. Por eso quiero que tú me digas, si tú me amas, igual a mí. Para adorarte, para quererte, para brindarte mi porvenir. Y si algún día tú me olvidaras, yo no sabría ni qué pensar. Porque esta vida, sin tu cariño, prietita linda, no he de aguantar. Cuando te vi, por vez primera, era un domingo al atardecer. Y yo te juro que en ese instante, vivita mía, me enamoré. ¿Qué cosas te hice yo para que tú de mí te fueras? No alcanzo a comprender, qué pudo ser, lo que te hiriera. Le he preguntado a Dios, cuál pudo ser, la falta mía. Y no me contestó, tampoco él, sabe el motivo. Tal vez fue que te amé, con más amor, del que debía. Tal vez fue que te dí, todo mi amor, toda mi vida. Si por lo menos tú, me devolvieras, mi alegría. Pero no puede ser, te has ido lejos, lejos de mi vida. Tal vez fue que te amé, con más amor, del que debía. Tal vez fue que te amé, con más amor, del que debía. Si por lo menos tú, me devolvieras, mi alegría. Pero no puede ser, te has ido lejos, lejos de mi vida. ¿Qué cosas te hice yo? Esta vez, ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo con visión, harás conmigo lo que quieras, fiel o mar. Llévame de ser posible hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor. Porque tú eres toda mi felicidad. Llévame de ser posible hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor. Pero esta vez, quiero entregarme a ti en una forma total. No por un beso, nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Llévame de ser posible hasta el fondo del dolor, Hazlo como quieras, hazlo como quieras, por maldad o por amor. Pero esta vez, quiero entregarme a ti en una forma total. No por un beso, nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Las horas tristes de mi vida triste, me están marcando ya un final amargo. Un gran cansancio despedaza mi alma. Me estoy muriendo por quererte tanto. Fue mi desgracia conocerte un día cuando las horas se me estaban yendo. Y a tu cariño me aferré sabiendo que estaba abriendo sin querer mi tumba. Y yo crecí lo que de mí quedaba. Y quise amarte como en otros tiempos. Pero el invierno que hasta a mí llegaba me convenció de mi presente muerto. Y todo fue como lo había pensado. Te di mi amor y tú me diste olvido. No pude darte lo que había soñado. Porque el cansancio terminó conmigo. Y te ofrecí lo que de mí quedaba. Y quise amarte como en otros tiempos. Pero el invierno que hasta a mí llegaba me convenció de mi presente muerto. Y todo fue como lo había pensado. Te di mi amor y tú me diste olvido. No pude darte lo que había soñado. Porque el cansancio terminó conmigo. Parece que al final, después de tanto amar. Nos vamos a dejar porque algo salió mal. Te vas, te vas, te vas y aquí me quedo yo. Con este gran dolor que me deja tu adiós. No tiene caso ya tratar de continuar. Tenemos que aceptar que ya este es el final. Final, 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 el sueño de los dos. Ni tú ni yo podemos luchar contra el final. Después de tantos días de amarnos locamente. Después que tantas veces nos vio el amanecer. Hoy tomas solo rumbo, te vas y yo me quedo. Pensando que esta vez mi suerte fue perder. No te vas y yo no te voy el amanecer. No te vas, te vas. Muchas veces no olvido el amanecer, hoy tomas otro rumbo, te vas y yo me quedo pensando que esta vez mi suerte fue perder. No tiene caso ya tratar de continuar, tenemos que aceptar que ya este es el final, 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 el sueño de los dos, ni tú ni yo podemos luchar contra el final. Tanto que te quiero morena y ni caso me haces, por ti sufro mi triste pena y hasta te complaces. Sabes que te quiero y me muero por estar contigo, mi cariño es limpio y sincero, cruel es tu castigo. Con el tiempo aprenderás y tú sabrás lo que ahorita estoy sufriendo por tu amor, cuando estés enamorada ya verás de que nos corresponda a tu pasión. Con el tiempo aprenderás y tú sabrás lo que ahorita estoy sufriendo por tu amor, cuando estés enamorada ya verás de que nos corresponda a tu pasión. Dale coñito, dale vuelta Tanto que te quiero morena y mi caso me haces Por ti sufro mi triste pena y hasta te complace Sabes que te quiero y me muero por estar contigo Mi cariño es limpio y sincero, cruel es tu castigo Con el tiempo aprenderás, si tú sabrás, lo que ahorita estoy sufriendo Por tu amor, cuando estés enamorada, ya verás Y en que no corresponda a tu pasión Con el tiempo aprenderás, si tú sabrás, lo que ahorita estoy sufriendo Por tu amor, cuando estés enamorada, ya verás Y en que no corresponda a tu pasión ¡Suscríbete al canal! Anoche dormí feliz, soñé que tú me besabas, ¡ay, qué feliz me sentí! Anoche dormí feliz, soñé que tú me besabas, ¡ay, qué feliz me sentí! Anoche dormí feliz, soñé que tú me besabas, ¡ay, qué feliz me sentí! Anoche dormí feliz, soñé que tú me besabas, ¡ay, qué feliz me sentí! Anoche dormí feliz, soñé que tú me besabas, ¡ay, qué feliz me sentí! Anoche dormí feliz, soñé que tú me sentí! ¡Casa! ¡Casa! Anoche dormí feliz, soñé que tú me sentí! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Te dejo que me abandones, no más no llores si alguien te canta Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas, no quiero que me las des Acaba de una vez, de un solo golpe Porque quieres matarme poco a poco Si va a llegar el día en que me abandones Prefiero corazón que sea esta noche Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor Que me hace tanto amar Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Pero ya no hay remedio Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor Que me hace tanto amar Musica Gracias por ver el video. Una por una las conté, fueron diez lágrimas, diez lágrimas que derramé por ti. Cuando supe que te ibas de mi vida y dejabas sangrando mi pobre alma herida. Una por una y otra que no brotará. Pero fue tan grande mi dolor que no pude más. Por cada una tendrás un año de soledad. Verán diez años que pasarás sin mi amor. Qué bárbaro. Te acordarás de mí toda la vida. Te acordarás de mí mientras yo vivas. Te acordarás de mí porque en la vida la sentencia de amor. La sentencia de amor nunca se olvida. No pensaste ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la debería. Te entregué la ilusión de mi agonía. Y te llevaste también, y te llevaste también toda mi vida. Me vienes, pero de nada te vales. Soy tuyo porque lo dicta un papel. Mi vida la controlan las leyes. Pero mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules. Y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, 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 el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo y a ti te corresponde ser el mar. Permíteme igualarme con el cielo y a ti te corresponde ser el mar. El mar. El mar. El mar. El mar. El mar.